Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Hay guateca en el bohillo del compadre Don Ramón Ya está en la jua el lechón, ya está llegando el gentío Hoy viene abajo el bohillo del santo de Don Ramón Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados El bongo, el tripe y el guiro no han cesado de tocar El bongo, el tripe y el guiro no han cesado de tocar Porque así son los guajiros, no tienen cuando acabar Es costumbre campesina desde el tiempo colonial Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Ya la comadre caruca de tres piedras hizo el fogón Ya la comadre caruca de tres piedras hizo el fogón Ya está Sancocha la yuca, ya está el mojo pa'l lechón Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pico Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Hoy luce su guayabera, su polaina y su machete Hoy luce su guayabera, su polaina y su machete Los guajiros y las sitieras engalaran el guateque Hoy se rompen los tauretes y se cae la taranquera Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay por los caminos atascados Por los caminos atascados Hacen falta que venga mucha gente Porque el fogón está atado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Madre Caruca, guarde bien el revito Para el que llegue atrasado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Oye que cierren pronto la calantera Porque el fogón está atado Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Y los caminos están atocados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Y llegando bailadores comay Por los caminos atascados Por los caminos atascados A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta A mi me gusta que baile Marieta Oye Marieta, todo el mundo quiere bailar contigo A mi me gusta que baile Marieta Este son, si está muy sabroso A mi me gusta que baile Marieta Vamos a conocer todo el mundo a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Anoche estaba fiestando En un santo celebrado Sentí olor a bacalao Dije ahí están cocinando Y así me exploté cantando Para portarme mejor Y resulta que el olor Que estaba allí sucediendo Es que había una alaca hirviendo Llena de ropa interior A mi me gusta que baile Marieta Esa negra si está bailadora A mi me gusta que baile Marieta Teresita vas a conocer pronto a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Oye Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo A mi me gusta que baile Marieta Voy a sacarte el pasaje para que vea Marieta A mi me gusta que baile Marieta Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Mi mamá me dijo a mí Que cantara y que gozara Pero que nunca me metiera en mi braíz En camisa de once varas A mi me gusta que baile Marieta Por esto quiero conocer a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Yo sé que tú la conoces, Luisa A mi me gusta que baile Marieta Mentira Teresita, yo no conozco a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Que tú te estás haciendo Ibrahim A mi me gusta que baile Marieta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en La Habana Ay Dios Y el médico una mañana Ay Dios Vino y la reconoció Ay Dios El vestido le quitó Ay Dios Por me cancienme en la favor Ay Dios Pero al ver yo a que relajo Ay Dios Dije eso no me conviene Ay Dios Creo que mi mujer no tiene Ay Dios El corazón tan abajo A mi me gusta que baile Marieta Yo y Galván vamos a ver a Marieta A mi me gusta que baile Marieta Ay Dios Ay Dios No me gusta que baile Marieta Ay Dios Ay Dios ¡Eh, bicho! ¡Eh, bicho! ¡Eh, bicho! ¡Eh, bicho! ¡Eh, bicho! No han cesado de tocar El bongo, el tripe y el guiro No han cesado de tocar Porque así son los guajiros No tienen cuándo acabar Es costumbre campesina Desde el tiempo colonial Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Ya la comadre caruca De tres piedras de tres piedras de tres piedras y sueldo Ya la comadre caruca De tres piedras y sueldo Ya está Sancocha la yuca Ya está el mojo pa'l lechón Y ya Juan Ramón fue en busca De plátano verde de plátano verde y pino Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Hoy luce su guayabera Su polaina y su machete Hoy luce su guayabera Su polaina y su machete Los guajiros y las sitieras Engalaran el guateque Hoy se rompen los tauretes Y se cae la talanquera Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Hacen falta que venga mucha gente Y llegando bailadores conmigo Porque el fuego no está atascados Y llegando bailadores conmigo Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Yo tengo cuatro palomas Y los caminos atascados Y llegando bailadores conmigo Y llegando bailadores conmigo Por los caminos atascados 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 Los guajiros y las sitieras, engalarán el guateque Hoy se rompen los tauretes, y se cae la talanquera Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Hacen falta que venga mucha gente, porque el fuego no está atao Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Madre Caruca, guarde bien el rabito, para el que llegue atrasado Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Oye que cierren pronto la talanquera, porque el cuerpo no está atao Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Yo tengo cuatro palomas, en una fuente redonda Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados Y llegando a bailadores comay, por los caminos atascados A mí me gusta que bailes Marietta Oye, Efraín, tú me cantas sabroso A mí me gusta que bailes Marietta Teresita te voy a presentar a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Ese ritmo si está rezado A mí me gusta que bailes Marietta A quien no le gusta bailar con Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en mi cama A mí me gusta que bailes Marietta Marietta Me gusta cantar a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Oye, Marietta, todo el mundo quiere bailar contigo A mí me gusta que bailes Marietta Este son si está muy sabroso A mí me gusta que bailes Marietta Vamos a conocer todo el mundo a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Llena de ropa interior A mí me gusta que bailes Marietta Esa negra si está bailadora A mí me gusta que bailes Marietta Teresita Teresita vas a conocer pronto a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Oye, Ibrahim, ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que bailes Marietta Voy a sacarte el pasaje para que veas Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Mi mamá me dijo a mí Ay Dios Que cantara y que gozara Ay Dios Pero que nunca me metiera en mi braín Ay Dios En camisa de once varas A mí me gusta que bailes Marietta Por esto quiero conocer a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Yo sé que tú la conoces, tú y sabor A mí me gusta que bailes Marietta Mentira Teresita, yo no conozco a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Que tú te estás haciendo, Ibrahim, ya yo A mí me gusta que bailes Marietta Mi mujer se me enfermó Ay Dios Del corazón en La Habana Ay Dios Y el médico una mañana Ay Dios Vino y la reconoció Ay Dios El vestido le quitó Ay Dios Turme tan bienmente Ay Dios Pero al ver yo a que relajo Ay Dios Dije eso no me conviene Ay Dios Creo que mi mujer no tiene Ay Dios El corazón en La Habana El corazón en La Habana A mí me gusta que bailes Marietta Oye Galván vamos a ver a Marietta A mí me gusta que bailes Marietta Ay Dios Adiós Ay Dios Ay Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video